Congresistas verdes piden salir de la coalición de gobierno tras críticas de MinSalud a la bancada. ¿Qué pasó? Todo comenzó la noche del miércoles tras la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe para ver si lograban acuerdos para la reforma a la salud. No hubo acuerdos. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, arremetió en contra del Partido Verde por no apoyar la reforma. Disfrutan del gobierno, pero hacen oposición, dijo. Se refirió a las cuotas políticas del partido. Tienen la dirección del Sena y la presidencia del ICTX. La respuesta es los verdes. La congresistas Caterin Juvinao y Caterin Miranda exigieron respeto al ministro. Juvinao, por su parte, sugirió que el partido se declare en independencia. Miranda le pidió sacar del gobierno todo lo que huele a verde. Entonces Petro entró al debate a través de su cuenta de Twitter. El gobierno es verde de verdad. No veo que haya que sacar lo que huele a verde de verdad. A lo que queda fuera del gobierno en realidad no le interesa lo verde. La molestia verde con la reforma. Desde septiembre del año pasado los verdes se declararon partido de gobierno. A mediados de este año los congresistas Caterin Miranda, Caterin Juvinao y Cristian Avendaño presentaron una propuesta de archivo del proyecto de ley de la reforma porque, según ellos, presenta un alto riesgo de corrupción, tal como está planteada. Esta solicitud trajo discusiones con otra parte de la bancada que apoya la reforma. En videos publicados por congresistas y otros medios se ve cómo la representante del Partido Verde, Marta Alfonso Jurado, tuvo una discusión con los representantes que propusieron archivar la reforma. La atención ha crecido las últimas semanas, pues ha sido uno de los partidos claves para romper el bórum de la reforma y no dejar que avance.